Si no me engaña el corazón Te estoy queriendo intensamente Me desespera la inquietud De estar contigo nuevamente Fue una torpeza pretende Vivir distante de tu vida Hoy quiero estar de nuevo en ti Y restañar viejas heridas Ya he pagado por tierra Con todo el llanto derramado Y me figuro que también Por mi torpeza tú has llorado Aunque tu orgullo lastime Y te cauce mil estadios Volvamos a vivir en paz No hagamos caso del pasado Fue una torpeza pretende Vivir distante de tu vida Hoy quiero estar de nuevo en ti Hoy quiero estar de nuevo en ti Por mi torpeza tú has llorado Aunque tu orgullo lastime Aunque tu orgullo lastime Y te cauce mil estadios Volvamos a vivir en paz Volvamos a vivir en paz No hagamos caso del pasado Por mi torpeza tú has llorado Por mi torpeza tú has llorado Y te cauce mil estadios